Uno de los últimos jugadores que está siendo relacionado con el Real Madrid es un jugador del Valladolid que únicamente tiene 18 años y está teniendo ya minutos con el primer equipo y está siendo un jugador que al fin y al cabo está jugando en primera división con únicamente 18 años y siendo un jugador importante para el Valladolid y en el que están confiando. Actualmente tiene una cláusula de 30 millones, aunque obviamente el Real Madrid si lo intenta fichar sería por un precio algo más barato, pero están comentando desde el diario del Valladolid, un medio que suele dar bastantes informaciones sobre el Valladolid que el Real Madrid está muy interesado y está muy atento a la irrupción de Iván Fresneda que precisamente está siendo seguido también por otros equipos como el Milan, la Juventus, el Inter, la Roma, el Newcastle y bastantes más por la irrupción que está teniendo, también lo quiere el Borussia Dortmund, hay muchísimos equipos que lo siguen pero el Real Madrid tiene prioridad entre comillas por su fichaje porque sabemos que el presidente del Valladolid es Ronaldo Nazario y al fin y al cabo pues el Real Madrid va también, es como el claro favorito para ficharlo. Dicen que podría llegar a salir incluso por 45 millones, a eso no creo que llegue el Real Madrid pero es una gran opción porque es un jugador español y ya sabemos que en las últimas temporadas el Real Madrid ha fichado más brasileños y de otras nacionalidades.